Desde Jerusalén, les habla Patricio Abramson con las principales noticias para Infolive TV. A casi un año de que los soldados israelíes Gira Chalit, Ehudgol Vassel y Eldad Regev fueran secuestrados por Hamas y Hezbalah respectivamente, el sábado 4.000 ciclistas recorrieron el norte de Israel en solidaridad con ellos. Por su parte, la CNES se tratará una propuesta de ley por la que se brindaría apoyo económico a las familias de los soldados a fin de sustentar los viajes que realizan en su campaña para lograr su liberación. Mahmoud Azhar, dirigente de la línea dura de Hamas, dijo en una entrevista al periódico alemán Der Spiegel que Hamas está dispuesto a reiniciar negociaciones con Fatah, pero que lo atacará con bombas y cohetes de la misma forma en la que opera contra Israel. El dirigente también dijo que quieren avanzar en el intercambio de prisioneros con Israel. El lunes tendrá lugar la cumbre regional de Yarm al-Sheikh en Egipto con la participación de ese país, Israel, los palestinos y Jordania. Ebut Olmer dijo que se trata de un encuentro para sentar las bases de futuras negociaciones entre Israel y Fatah y que no deben esperarse conclusiones. El premier israelí mantendrá su posición de respaldar al presidente palestino Mahmoud Abbas. Tres soldados libaneses murieron al explotar una bomba que intentaban desactivar plantada por la guerrilla palestina Fatah al-Islam. Ya son 79 los soldados libaneses muertos. En los combates con el grupo y en el campamento de refugiados Nahehr Al-Bahared. Javier Solana, jefe de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, se reunió en Lisboa con Aril Ariyani, el negociador nuclear iraní, para discutir la posibilidad de hallar una solución diplomática a la crisis desatada por el avance atómico de Irán. Ariyani dijo que si la ONU aplica nuevas sanciones, Irán suspenderá las conversaciones. Por último, las temperaturas de la zona superan los 40 grados y se espera que la ola de calor continúe durante toda la semana. En función de prevenir cortes eléctricos, se ha solicitado a la población de Israel que restrinja el uso de electrodomésticos. El ejército suspendió sus entrenamientos. Y en nuestras notas, a un año del secuestro del soldado israelí Girat Yalit, todavía no hay avances en las negociaciones para su liberación. Además, les presentamos el resumen semanal de noticias con los principales acontecimientos de los últimos días. Infolive TV Infolive TV El primer canal de televisión en el mundo que transmite por Internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, Infolive TV se encuentra allí, en el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. Infolive TV